Buenas tardes. Con su permiso, presidente. La presente iniciativa, que se tiene a bien poner a consideración a este pleno deliberativo, tiene como objetivo específico la aceleración de dos comisiones municipales al interior de los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, las cuales serán en materia de derechos humanos y anticorrupción. Las comisiones municipales son las encargadas de la importante labor de vigilar y supervisar las acciones ejecutivas que realizan las diversas áreas administrativas al interior de los ayuntamientos de los municipios. Por lo que su objetivo principal es la generación de políticas públicas, programas, acciones de gobierno y dictaminación de reglamentos municipales, siempre orientadas a la naturaleza propia de la comisión. En este sentido, la generación de dos nuevas comisiones municipales al interior de los ayuntamientos dará como resultado que exista un órgano de vigilancia, de supervisión y generación de políticas públicas encaminadas al reconocimiento y protección de los derechos humanos de todas las personas. Así como un órgano colegiado específico respecto del combate a la corrupción, ambos tópicos torales en la agenda del gobierno federal y el gobierno del Estado. Es importante mencionar que después de la reforma constitucional de junio del 2011, en materia de derechos humanos y del 27 de mayo del 2015, en materia de combate a la corrupción, los tres órdenes de gobierno tienen la obligación constitucional de armonizar sus cuerpos normativos federales, estatales y municipales, a efecto de instituir los endrenajes legales y las acciones de gobierno pertinentes para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Mientras que, en materia de anticorrupción, la reforma constitucional establece la generación de andamiajes normativos y administrativos para prevenir, sancionar los actos de corrupción en la administración pública. Bajo esta tesitura, la presente iniciativa propone adicionar dos fracciones al artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, artículo donde se enumeran las comisiones municipales que al menos deberían tener todas las municipalidades. A efecto de poder adicionar las fracciones 18 y 19, las cuales corresponderán a las comisiones de derechos humanos y anticorrupción. Que el último fin de esta acción legislativa que se pone a consideración de esta soberanía popular es la adicción de dos comisiones municipales a la Ley de los Municipios del Estado en materia de derechos humanos y de anticorrupción, para que, posterior a su aprobación, los ayuntamientos de los municipios puedan instalar ambas comisiones, las cuales puedan generar políticas públicas, acciones de gobierno y programas para impulsar y promover al interior de los municipios el reconocimiento y protección de los derechos humanos y el combate efectivo a la corrupción, además de vigilar y supervisar las acciones que realizan los órganos ejecutivos y administrativos al interior de los ayuntamientos. Es cuanto. Gracias.